Mujer Latina Today, conectando las hispanas de Ohio a los Estados Unidos. Hoy tenemos con nosotros Sacha Jaira Pérez Caravalo. Bienvenida a Mujer Latina Today. Gracias Lorena, ¿cómo has estado? Bueno, contenta porque una de las cosas que nosotros tenemos en las latinas de Ohio y los de los Estados Unidos es que nos conocemos y siempre tenemos algo bueno que compartir. Y tú tienes una idea muy buena, una iniciativa que surgió y salió en el NPR Radio, el segmento. Pero cuéntanos un poco de la Jaira que trabaja de día y aprende del liderazgo y está llevando ese liderazgo a otro nivel. Sí, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo hoy. Una de las cosas que yo hago durante el día es que yo trabajo para la tienda DSW. Trabajo en el Centro Home Office y trabajo en el Human Resources, en el Recursos Humanos. Y lo que yo hago durante el día es desarrollar líderes. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo, aparte de eso, es que estoy siguiendo, tratando de completar un doctorado en Psicología Organizacional. Entonces, con esa información, lo que estoy tratando de hacer es buscar cómo es que las mujeres, especialmente las latinas, pueden aumentar en los roles de liderazgo en nuestras corporaciones. Y de ahí fue que me nació la idea de que si no empezamos con las niñas, entonces no podemos crecerlas para que sean líderes en nuestra comunidad. Y así fue que comencé en nuestra comunidad, buscando las niñas que teníamos alrededor. Vamos a hablar de esa parte del proyecto de las niñas, porque me encanta eso, niñas valientes, mujeres fuertes. Eso yo la veo y lo estoy haciendo con mi hija. Pero cuéntanos un poco, antes de llegar allá, tú que has estudiado el liderazgo de las mujeres hispanas, cuéntame, ¿ha evolucionado? ¿ha cambiado? ¿Es el mismo? Como, cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú el liderazgo de las mujeres hispanas desde una perspectiva de una persona que está estudiando en los pueblos? Sí, bueno, una de las cosas que yo he notado es que sí están cambiando. Hay más mujeres que están formando parte de nuestro liderazgo. Por ejemplo, yo veo que aquí mismo en la comunidad de Colombo tenemos la Academia de Latina, de Mentoring Academy, y están haciendo más cosas para que las mujeres latinas estén en nuestro liderazgo. La parte en la que yo estoy buscando en cómo estudiar más es cuáles son los roles entre una mujer latina en la organización y comparado con el rol de la mujer latina en la casa, si eso cambia. Porque, por ejemplo, quizás en la organización tenemos que ser un poco más fuertes, tenemos que ser un poco más directas, y cómo eso cambia en la casa, y cómo eso cambia en cómo le llevamos ese mensaje a nuestras niñas. Esas son las cosas que nos interesan. Si tú trabajas de días como gerente, o ese liderazgo se convierte, lo llevas a tu casa, o te conviertes en la madre sumisa. Exacto. Exacto. Esas son las cosas que estoy tratando de investigar, que estoy buscando información. Sí hay información afuera que está publicada, pero no una cosa que sea a la extensiva que yo estoy buscando. Tú sientes, esta conversación me encanta, porque uno siempre vive como en dos mundos, el mundo de la fuerte, el mundo de la madre, eso, y es difícil navegar los dos mundos cuando hay mucha culpabilidad. Esto es un tema que tenemos que hablar un día de esto, en la culpabilidad, el hogar, todo eso, pero esa evolución que tenemos ahora de la mujer, estamos empoderando, estamos dando esa fuerza, ese liderazgo, en general a la mujer, a las niñas, estamos creando niñas valientes. Sí, oh, absolutamente, esos son los liderazgos que yo quiero que esta niña tenga, porque sí estamos creciendo en estos dos mundos, en cómo mantener nuestra cultura latina, a la misma vez que ser fuertes y poder lidiar con la cultura que estamos en la cultura americana. Entonces, una de las cosas que también encontramos las mujeres hispanas es que aprendemos a tener ese hueco, esa falta de que como no tenemos familia, no tenemos apoyo, pero echamos para adelante, ¿verdad? Cuéntame de esa parte, porque yo a veces siento que esa fuerza, a veces digo, oh, no quiero ser fuerte, hoy es mi día off, y no podemos. No, y una de las cosas que yo veo en estas niñas, que yo veo en estas mujeres, es que las mujeres tienen esa fuerza, muchas de ellas la demuestran en su casa, porque son o madres solteras, o están trabajando, dos trabajos, tres trabajos, y eso se lo están pasando a sus niñas también. Entonces, esa es una de las razones por las que es niña valiente, pues tenemos que ser valientes mientras estamos creciendo, y mantener la cultura, y ser valientes a las cosas que tenemos que lidiar, mujeres fuertes, porque estas mujeres que son sus madres, tienen que comenzar a mantener ese mensaje, o a transmitir ese mensaje a sus niñas. Bueno, prométeme, Jaira, que vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hablar de tu iniciativa, de tu iniciativa de, porque viste esa necesidad, y a mí me encanta, cuando yo entrevisto a todas las que he entrevistado, es que vemos una necesidad, y nos subimos las mangas, y decimos, vamos a Chapalán, vamos a trabajar. Cuéntame del proyecto Mariposa, ¿por qué lo colocaste el proyecto Mariposa? Y háblame de las niñas, el impacto de esas niñas, y cómo has incorporado a las mamás, a ese proyecto de crear mujeres fuertes. Sí, bueno, pues una de las razones es porque en la comunidad donde yo estoy, que es cerca de la iglesia San James de Les, una de las cosas que vi es que había un número de niñas grandísimo. Nuestra comunidad latina tenemos casi 500, 600 personas que son latinas, y el número de niñas entre las edades de 1 a 15, 16 años, era bastante grande. Y comencé a observar cuáles eran los comportamientos de estas niñas con sus madres, comencé a preguntar cuáles eran algunas de las necesidades, y entonces encontré esa necesidad, de que estas niñas, pues están todo el día en la escuela, llegan a su casa, las madres están trabajando, y entonces pensé que había una necesidad de que estas niñas y las madres tuvieran ese momento, un momento para enforzar su relación, para reforzarla, para crecerla. Y entonces comencé con cuatro niñas y cuatro madres, hablando y reuniéndonos los sábados, de cuáles eran las cosas que recordábamos de nuestros países, cuáles eran las cosas que necesitábamos aquí, y eso que siguió creciendo. Eso comenzamos en el 2011, con esas cuatro niñas, y ahora mismo tenemos casi 22 niñas, y como 10 madres. Y lo que me gusta es eso, es que la necesidad, es que estas niñas necesitan mantener esa relación con sus madres, y durante la semana estamos tan ocupadas, que a veces no sacamos ese momentito, para estar con las niñas. Pero tú me hablas de esa relación de la madre, y de repente, es mirar nuestro pasado, porque ellos no saben de nuestro pasado. Mi mamá fue una mujer muy fuerte, mi abuela fue una mujer muy fuerte, viuda, con 10 hijos, y pudo echar para adelante. Es como contar sus historias también. Exacto, aquí uno de los ejemplos que tuvimos hace unas semanas atrás, estábamos hablando eso mismo, de cómo ser fuerte, de cómo ser valiente, y lo que hice fue que le di un papel a las niñas para que entrevistaran a sus madres. De cuándo fue que comenzaron a trabajar, de cuáles fueron algunos de esos obstáculos que encontraron mientras trabajaban. Muchas de ellas comenzaron a trabajar a los 6 años, 7 años, 10 años, 12 años, jovencitas, en sus países. Y entonces, cuando ellas entrevistaban hacia sus niñas, entonces, cuando las niñas entrevistaban a sus madres, aprendieron más de su cultura, aprendieron más de qué era lo que hacían, cuáles eran algunos de esos obstáculos. Aprendieron, pero también como que valoraron más la cultura. Sí. Y eso lo estoy viendo yo con mi hija, que ese descubrimiento del español y el liderazgo, las reenforza, las hace más valiente, ¿no?, de tomar riesgo. Cuéntame. Sí, una de las cosas que nosotros hacemos toda la semana es hablar, hacemos un round, de qué estamos agradecidas durante esta semana. Y es muy interesante que al principio, que comenzamos a hacerlo, todo era material. Y ya mientras hemos hecho el círculo más, ahora más las conversaciones son más alrededor de, he estado con mi mamá, mi mamá me ayudó a trabajar en mi asignación o mi tarea, mi mamá, pues se ven que la transformación ha sido un poco diferente y siguen creciendo. Tiene 22 niñas que están redescubriendo su valor, que están aprendiendo a ser valientes porque lo son, pero no sabía que lo eran. Cuéntame, ¿en qué estado está el proyecto Mariposa? Y voy a mostrar para los que nos están viendo el sitio de internet para que vean cómo funciona. Sí. Bueno, el primer año lo que mi meta era que pudiéramos encontrar las niñas, porque como comenzamos con cuatro niñas, quiere encontrar y atraer más a las niñas. Y entonces, durante ese primer año lo que hicimos fue hacer eso, establecer el grupo, proyecto Mariposas, eso fue el nombre Mariposas, es por las transiciones que nosotras hacemos como mujeres, como niñas. Y luego, en este año, en este segundo año, mi meta es poder definir bien qué es el grupo, poderlo convertir en una organización sin fines de lucro, y atraer más niñas para poder tener más actividades, para poder tener más recursos para las madres. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hacemos con las madres es que también le traemos recursos que hay en la comunidad para ellas. Por ejemplo, hemos traído una doctora que habla acerca del cáncer del seno, han venido los dentistas de Ohio State para hablar de higiene dental. Esas son algunas de las cosas que tenemos para las madres, y para las niñas, pues continuar creciendo el grupo. Una de las cosas que me gustaría que ellas entendieran que hay un mundo allá afuera de otras cosas que pueden hacer, que no son solo, que cuando terminen su high school, no son oportunidades pequeñas las que tienen, pero ellas tienen unas oportunidades grandísimas, porque son completamente bilingües, porque son latinas, porque son mujeres, y tienen todas esas oportunidades, y quiero que ellas sepan qué es lo que hay afuera. Villajaira, ha sido una conversación bastante interesante, estoy tan contenta que me hayas brindado la oportunidad, quieres compartir, prometeos que vamos a seguir conectando para acá, porque el uso de la tecnología digital está en favor de todas las mujeres hispanas para crear liderazgo, y el liderazgo no se dice, se hace, tú lo estás haciendo, y todos lo estamos haciendo con nuestro trabajo. ¿Algún comentario, mensaje que quieras compartir acerca de tu iniciativa? Sí, absolutamente, para mí el mensaje más grande es que nosotras como mujeres nos tenemos que unir, para poder crear esta plataforma para las niñas, para poder protegerlas, para poder enseñarles, que nuestra cultura sí es fuerte, nuestra cultura, y nosotras como mujeres tenemos un futuro aquí en Estados Unidos, y tenemos futuro en los trabajos, tenemos futuro en muchos lugares, comunicar a ellas. Bueno, muchísimas gracias, Yajaira, estamos a la orden, algún, este, tienes un evento que podamos asistir, la gente que nos está viendo de Columbus, para que te contacte, cómo te pueden contactar, y cuál es el nuevo evento que tiene. Sí, a través del website, está mi página, mi email que me pueden contactar, en cualquier momento, en Facebook pueden ir al Proyecto Mariposas, a ver las fotos si tienen Facebook, y eventos, nos reunimos todos los sábados, de 10 a 12, en la iglesia San James de Les, que si hay una madre con una niña, que quiera traerla, está bienvenida. Madres de Columbus y su alrededor, asistan a este evento todos los sábados, muchísimas gracias, Yajaira. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.